Estamos en el noticiero local Acontecer Granadino y a esta hora nos encontramos con Diana Noreña del colectivo Granada por los Animales. Diana, ¿cómo está? Buenos días, Dubian. Bien, muchas gracias. Bueno, Diana, cuéntanos acerca de la Donatón por los Animales que se llevó a cabo el 4 de julio. ¿Qué balance tenemos y qué nos puede contar? Bueno, Dubian, el pasado sábado que hicimos la Donatón por los Animales, tenemos un balance de 360 kilos de concentrado para perro, 60 kilos de concentrado para gato. Recibimos también una bolsa de arena sanitaria para los gaticos, un desparasitante. En dinero recogimos 2 millones 899 mil pesos, más unas moneditas y unos billeticos sueltos por allá que tenemos en algunas alcancías, o en dos alcancías que teníamos en los soldos que no las hemos contado, pues son unas moneditas ahí. También con la alcaldía se llegó pues como al acuerdo de que ellos el millón 200 que iban a donar en concentrado, mejor lo vamos a utilizar para hacer esterilizaciones. Vamos a ver si con eso podemos ir a a una bella a esterilizar unos cuantos animalitos. También se atendieron en la jornada de vacunación y en la atención veterinaria a 184 perros y a 105 gatos. Ese es como más o menos el balance que nos dejó pues el sábado la jornada de la donatón por los animales. Diana, ustedes como colectivo Granada por los Animales, después de ver esos resultados, esas cifras que nos comparten, ¿quedan ustedes digamos que satisfechos con los resultados que alcanzaron? Sí, quedamos satisfechos. Igual les recordamos a la gente que no únicamente la donatón es el momento para donar. En cualquier momento que las personas quieran hacer su aporte, se pueden comunicar con nosotros, hacer su aporte, aportar un kilo de concentrado, apadrinar un animalito para una esterilización, una desparasitación, una vacuna. En cualquier momento se puede hacer. Igual también pues nosotros queremos que este evento como lo fue la donatón se pudiera de alguna manera institucionalizar y realizarlo cada año para que podamos seguir con el trabajo por los animalitos. Claro que sí, sería muy importante que se siga institucionalizando pues el evento y también haciendo esas jornadas educativas, Diana, porque digamos que muchas instituciones, personas, intervinieron y pasaron por la donatón por los animales y fueron muchos los momentos que se llevaron a cabo y hubo encuentros con el personero que habló de la ley de maltrato animal, con veterinarios, fue una jornada también muy educativa. Sí, señor, la idea es que la comunidad se vaya concientizando en temas de ilustrar animal. Es pues como uno de nuestros objetivos de educar a la gente para que a través de la educación se vaya minimizando el problema del abandono del maltrato animal, que vamos tomando conciencia respecto al cuidado de estos seres. Claro que sí, Diana, qué bueno que se continúen fortaleciendo estas actividades, que se continúen fortaleciendo el colectivo Granada por los animales. Muchas gracias por compartirnos esta información. Muchas gracias a ustedes, por el apoyo, por estar siempre ahí en la donatón y esperamos que podamos, como dijimos, seguir haciendo este evento y poder seguir contando con ustedes y con toda la comunidad. Claro, Diana, y ya antes de despedirnos, reiteremos también el número de contacto para si alguna persona todavía quiere donar, porque igual, como se lo decía ahora, pues es un tema de continuar con la misión de apoyar a los animalitos y a los gaticos. ¿Dónde se puede comunicar? Sí, lo que quieran aportar o preguntar por animalitos, adoptar animalitos, se pueden comunicar al 321-627-4603. Bueno. Ahí también, como les dije, si quieren aportar o adoptar un animalito, ofrecerse como hogar de paso, se pueden comunicar ahí con nosotros. Bueno, Diana, muchas gracias por la información. Gracias, muy bien a ustedes.